Estuve leyendo comentarios, por echar un vistazo a ver que dice la gente Los comentarios eran ¿Por qué le dan un ordenador a este pringado Que solo va a jugar Minecraft en 4K? ¿Por qué le dan un ordenador a este tío Cuando hay tanta gente que lo necesita? ¿Por qué le dan un ordenador a este tío Que solo sube Minecraft? No son tontos Y no te van a dar algo por tu cara bonita Yo cuando empecé Ni una gráfica, ni una capturadora Nada, evidentemente Ponte a trabajar 5 años Todos los días Sin vacaciones Durante 5 años El día de tu cumpleaños Trabaja En Nochevieja Trabaja Tu madre es en el hospital Trabaja ¿Vale? Tienes vida privada Tienes pareja Te la van a destrozar Trabaja ¿Vale? Y luego cuando te manden el mando Sabrás por qué te lo han mandado Y por qué te lo han dado gratis ¿Entiendes? Vale